sí bienvenidos nuevamente a un vídeo donde les traigo un excelente programa es un excelente tutorial ahora enfocado a los dispositivos android porque bueno algunas personas han conocido los vídeos que he lanzado para los dispositivos ios con ciertos programas que hay que sacar que son legales tal cual y que los debes de utilizar para tus dispositivos prioritarios pero habría personas obviamente que tienen y que cuentan con dispositivos android cuál es la opción para poder remover el código en pantalla y prácticamente que se te olvidó el patrón el ping la huella de actuar contraseña de android como quieras llamar cuál es el mejor software pionero para realizar esto déjame decirte que es password android un locker que tal cual remueve bloqueo frp de samsung sin contraseña se dedica básicamente a poder eliminar todo tipo de pantalla todo tipo de bloqueo de pantalla y el dispositivo y va más enfocado a los dispositivos android hay que sacarlo es un frp totalmente funcional pero también funciona para ciertos dispositivos por ejemplo el y hay por ejemplo google pixel sony htc xiaomi huawei y bueno compatible desde android 9.0 hasta otras versiones inferiores así es que hay que destacar esto muy importante y vamos allá directamente para que analicemos cómo se comporta lo que es este software ya no tengo tal cual acá instalado password android un locker vemos alguna de las opciones que es prácticamente lo más sencillo posible el software para que lo puedas ahí utilizar observamos aquí los diversos idiomas y bueno hay que destacar que sin duda podemos remover aquí lo que es la cuenta acá en google no quiero enfocarme tanto de esa parte porque youtube se pone muy sensible con él está más que nada con estos tutoriales pero es este programa como tal es completamente llamémoslo así legal siempre utilizarlo con tu propio dispositivo vamos a remover el código en la pantalla es decir que olvidaste lo que es el pin contraseña o lo que es lo mismo que prácticamente no puedes acceder al dispositivo así es que observamos que tenemos dos métodos pero lo sensacional es darle aquí en remover sin necesidad de perder absolutamente nada vamos a conectar ahora el dispositivo vale pues ya tengo conectado lo que es el dispositivo ahora bien vamos a darle ahí en iniciar comienza a remover el código en pantalla estamos observando que tengo lo que es ahí pues toda clase de deslizar ahí por ejemplo que no tengo acceso al dispositivo así es que prácticamente se hace de una manera rápida sencilla de hecho nos dice que hay que acceder a lo que sería el modo de f u pero en este caso sería al modo de recovery ahí desde el dispositivo samsung nos indica lo que son estos pasos importantes porque llamémoslo así ya lo ha removido pero hay que acceder a este procedimiento donde nos destaca ahí para diversos dispositivos samsung así es que hay que entrar directamente a este modo de recovery con los diversos pasos que nos advierte ahí si bien es cierto aún tenemos ahí el código en pantalla el patrón así es que hay que acceder a este modo para entrar al modo de recovery vamos a estar ahí realizando estos pasos no quiero priorizar en que va a ser estos pasos tal cual como tengo en este samsung galaxy a 51 va a depender de las diversas versiones y es que una vez entrando al modo de recovery el cual lo puedes investigar cómo acceder ahí para tu dispositivo vamos a estar accediendo y nos destaca que después tal cual hay que darle ahí borrar prácticamente todo el white data factory como si tal cual lo realizara nos así es que esto es importante de sacarlo con el botón ahí de encendido prácticamente eliminarlo ahí el factor y el reset así es que es un paso que ya sabemos todos pero sin duda no los advierte el programa que con esto y con el procedimiento que ya el hecho anterior con anterioridad pues ahora sí podemos eliminar lo que es el código el patrón la contraseña si es que vamos a darle nuevamente a regresar ahí vamos a esperar a que cargue lo que es ahí todo lo del samsung galaxy a 51 como he dicho esto va enfocado diverte directamente para para los dispositivos samsung pero también funciona para otros dispositivos removido completamente el código en pantalla ahí no lo dice el programa así es que esto se ha realizado sin ninguna clase de problemas ahora hay que esperar a que se acceda al dispositivo pero hay que sacar que tal cual lo mira lo tendríamos ahí las primeras configuraciones de el dispositivo ya el programa prácticamente no tendríamos hay nada que realizar porque ya tenemos acceso al dispositivo y sería cuestión de empezar a configurarlo empezar ahí a observar ahí darle por ejemplo la contraseña de la red para las primeras configuraciones en realidad se vuelve algo completamente fácil de poder utilizar lo que es este software pero como he dicho únicamente utilizarlos con tus propios dispositivos y no para otros dispositivos de terceros no para que directamente comercializas con este software y empieces a ganar sino más bien con tus dispositivos y se está olvidando esto es muy importante destacarlo porque claro que si esto es meramente para dispositivos prioritarios así es que vamos a estar haciendo ahí vamos a estar escribiendo un poco esta parte y bueno vamos a estar cerrando todo esto procedimiento que es la configuración inicial del propio dispositivo y ya una vez dicho todo lo anterior pues ya tenemos acceso al dispositivo android así es que ahí lo tenemos sin duda completamente removido y hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones probablemente se vengan más tutoriales en cuanto a android no lo sé nos veremos hasta la próxima más productos fuera pisao de la campanita de las notificaciones